Lo primero que nos encontramos en el centro es este palacio en el centro con una imagen sobre un eslogan de una campaña turística sobre Machado. Sigue las huellas de Machado, ya que hace dos años fue el centenario del nacimiento del poeta. Aquí podemos observar una estatua de él. Y es que Soria no sería nada sin la literatura. El parque que estábamos antes se llama la Alameda de Cervantes. Y ahora vamos a ir hacia el centro y vamos a ver.